¡Para! ¡Para! Si sigues jugando Sensei Awakening y quieres seguir jugando pero te sientes un poquito aburrido con el juego, entonces mírate este video. ¡Para! 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 Más general y yo lo que quiero es analizarles o explicarles Genshin Impact desde el punto de vista de un jugador de Sensei Awakening. ¿Ok? Entonces eso es lo que voy a hacer en este video. Lo más óptimo es tener un balance entre los juegos que juegas para así poder disfrutar lo mejor de cada uno de los juegos y al mismo tiempo no aburrirte y no obstinarte de ninguno. Primero que todo voy a hablar de lo que es el gameplay. ¿Ok? El gameplay. La experiencia de juego de Genshin Impact. Entonces, Genshin Impact no es un MMO comparado a lo que muchos piensan. Es un RPG de mundo abierto. ¿Ok? En cierta manera mucha gente le llama de que es una copia de Zelda Breath of the Wild y en muchas maneras sí, es una copia bastante directa de ese juego. Pero estamos hablando que Zelda Breath of the Wild fue un juego excelente y aclamado por muchísimas personas. ¿Ok? Entonces, ser una copia de un juego tan tan bien hecho no es una cosa mala del todo. Además de que el juego está disponible en PlayStation 4, recientemente va a salir próximamente en Nintendo Switch y también en Android, iPhone y también en PC. Y la gente que lo juega en Android puede también jugarlo en PC y viceversa. Últimamente yo lo que hice fue que pude finalmente instalarlo en mi iMac corriendo Windows por medio de Bootcamp y le pude meter el controlito de PlayStation 4 a la versión de PC y lo estoy corriendo preciosamente en 5K de resolución. De verdad que es algo increíble y con eso les voy a decir mi gente que este es el juego más gráficamente satisfactorio que pueda haber ahorita. ¿Ok? De verdad que el juego es precioso. Yo sé que muchos de ustedes solamente tienen un dispositivo móvil y un dispositivo móvil el cual puede que no genere tanta gráfica o que no tenga tanta capacidad como puede una computadora o un PlayStation 4, pero les digo que aquellos que puedan jugarlo ya sea en PC o en PlayStation 4 es una experiencia tan satisfactoria. El juego es tan 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 lindo que para hacerte sincero, nada más estar parado viendo el mundo o estar volando y ver las montañas y el paisaje y todo eso de verdad que es una experiencia muy única, muy satisfactoria y muy preciosa, pero eso de verdad que solamente se aprecia a completa plenitud cuando lo tienes en un dispositivo que pueda generar más gráfica, ya sea una computadora o un PlayStation 4. No sé, hay alguna gente tal vez que tenga unos super teléfonos que no sé, tal vez puede que sí, pero yo no tengo super teléfonos. Entonces, lo que es la experiencia del juego es básicamente tú, es PVE y tú vas avanzando y vas haciendo historia, vas haciendo la historia, vas haciendo las misiones, vas acumulando todo tipo de objetos, que es un RPG, tienes que buscar principalmente armas y artefactos que son las maneras principales con las cuales vas mejorando tu personaje, además de otras cosas que vas farmeando para subirle los talentos, las constelaciones, etcétera, etcétera, que son simplemente cosas que se hacen para subir más de potencia tu personaje y poder así cada vez más ir, no solamente obteniendo más cosas, sino que ir progresando en el potencial de tu personaje, de tus personajes. Ahora, mucha gente me pregunta que si hay PVP futuro o no. Mi opinión es que hay una probabilidad buena de que sí venga PVP en el futuro, pero por ahora parece que no. La gente de Mi Joyo, que son la compañía que están desarrollando este juego, ya anunciaron de que el parche 1.1 viene en el 11 de noviembre y después de eso el otro parche viene a diciembre, el 1.2 y el 1.3 viene a eso de febrero. Entonces, lo que vemos es que es un juego que está en desarrollo. Es un juego que todavía no se sabe completamente qué cosas van a añadirse, qué cosas van a hacer, pero definitivamente con la popularidad tan grande que tiene el juego, se puede asumir fácilmente de que van a haber muchísimas más cosas en los meses a venir que todavía no están disponibles ahora que acaba de salir el juego. Entonces, hay un presupuesto enorme, este juego tiene una audiencia completamente global, es una audiencia enorme, ya han recaudado millones y millones y millones de dólares con este juego en ventas y con eso lo que viene es un futuro muy positivo y muy emocionante para este juego porque sobran los recursos para desarrollar más este juego ya que la audiencia le ha dado una recibida muy positiva, muy grande y ha habido pues nada, pues mucha venta, ¿no? Básicamente, este juego ha explotado de verdad de una manera increíble, ¿ok? y debido a que es un RPG, yo estoy muy seguro de que este juego va a tener una vida muy buena de por lo menos dos años o más definitivamente el primer año va a ser fuerte, fuerte, fuerte entonces, a pesar del PVP, yo también quiero decir que lo que es la experiencia social del juego en este momento es un poco limitada a la experiencia social tú puedes hacer que gente se meta en tu mundo o tú meterte en el mundo de otra persona pero la cantidad de cosas que se pueden hacer es medio limitado según tu nivel en el juego tu nivel AR pero bueno, eso ya la gente misma de mi joyo que yo he estado informándome de todo han declarado de que eso se va a mejorar grandemente ahora, el punto número dos, quiero hablar un poco del dinero y de qué tan free to play o pay to win es este juego y esto es un aspecto que en mi opinión, este juego es muy bueno ¿por qué? porque en este juego puedes tener una experiencia completamente free to play que es increíblemente positiva increíblemente expandida o sea, en este juego tú puedes entrar como free to play y hacer una cantidad de cosas puedes pasar la historia entera del juego siendo free to play y no vas a sentir de que la gente de paga tengan una ventaja tan grande que te haga sentir mal en ningún momento ok, porque lo que pasa es lo siguiente siendo free to play, como dije, tienes una experiencia muy abundante pero al mismo tiempo si quieres ser un jugador que sí gaste un poquito pero no tanto o sea, lo que se le llama pay for fun o pagar para divertirse tú puedes gastar 5, 10 o 15 dólares por mes y vas a tener una experiencia que sí te satisface en esos rangos de precio ¿por qué digo 5, 10 o 15? bueno, porque lo que pasa es que hay una tarjetita mensual que te da aproximadamente 30 invocaciones por mes y que cuesta 5 dólares cada 30 días entonces esa tarjetita de 5 dólares me parece una opción excelente porque no tienes que comprarlo pero si lo compras es un precio bajo que al mismo tiempo te da un poquito más del juego te permite invocar más para cuando venga ese personaje nuevo y lo vas haciendo de poco a poco de una manera con un buen ritmo pero que al mismo tiempo no te cuesta tanto dinero ok, 5 dólares al mes puedes comprar ese pase de sumos básicamente lo que te da es protogemas que después puedes convertir en una variedad de cosas además de eso tienes el pase de batalla que cuesta 10 dólares al mes y ese te da un montón de cosas parecido al pase de batalla de Saint Seiya que te da un montón de recursos y además de eso te da un arma 4 estrellas a tu selección ok, cuando lo vas subiendo de nivel ahora, a diferencia del de Saint Seiya en este pase de batalla tienes que ganártelo tienes que subirlo de nivel no es como el de Saint Seiya que es nada más compra los niveles y ya no, aquí tienes que ganártelo tienes que poner el tiempo además de pagarlo ok, pero estamos hablando de un pase de batalla ya que solamente ay Dios mío tengo muchos pelos en la nariz maldito, me tengo que cortar me tengo que cortar los pelos en la nariz que yo soy muy peludo, por Dios me salen pelos por todos lados ok, perdón pero básicamente en Saint Seiya el pase de batalla sale como 150 dólares algo así una exageración o sea, es un montón de dinero mientras que aquí con 10 dólares ya tienes el pase de batalla perfecto entonces en el aspecto del dinero me parece que este juego es bastante más superior a Saint Seiya Awakening en el aspecto de dinero porque puedes ser free to play y tener una experiencia super buena al mismo tiempo puedes ser un jugador que gaste de 5 a 15 dólares al mes con esas dos opciones que te dije la tarjetita mensual y el pase de batalla con esos dos son 15 dólares por mes que me parece una cantidad de dinero razonable esa es la cantidad de dinero que mucha gente paga por una cuenta de Netflix para ver películas o para ver series etc, etc entonces me parece una cantidad de dinero razonable a nivel mundial y el ballena aún así el jugador ballena puede ser ballena y lo que va a hacer el ballena es que va a comprar un montón de sumos va a invocar va a tener más variedad de personajes va a poder adquirir una que otra arma de 5 estrellas y personajes de 5 estrellas pero repito ese jugador ballena se va a sentir satisfecho pero al mismo tiempo no va a ser exageradamente poderoso comparado a los otros jugadores y el juego no te pone en una circunstancia de que los jugadores gratis se sientan muy inferior a los de paga ok y eso me parece muy 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 apropiado idealmente no se vendiera el poder o sea yo creo que todos los juegos no debieran de vender poder simplemente debieran de vender conveniencia y rapidez de adquirir las cosas pero bueno en ese aspecto no está completamente perfecto pero está muchísimo más mejorado el aspecto del dinero ahora mi punto número 3 es el ritmo de contenido nuevo bueno mi joyos como les dije ya ha anunciado ellos van desarrollando el juego es un juego que está en desarrollo y ya el parche el parche 1.1 viene ahora el 11 de noviembre después 1.2 en diciembre y 1.2 1.3 en febrero y esto es una experiencia muy distinta a Sensei Awakening porque en Sensei Awakening desde el puro principio teníamos la versión china que ya estaba andando por unos dos años ok casi dos años bueno ya año y resto y bueno si al nuestro aniversario era el segundo aniversario de China ok entonces había un montón de contenido que nada más se trataba de repaquetarlo y darlo y eso es lo que hizo el rush eso es lo que hizo el apuro en Sensei Awakening y es algo que no va a suceder aquí porque el juego se está desarrollando al mismo tiempo que se está que estás teniendo la experiencia entonces el ritmo va a ser más normal un poco más lento pero al mismo tiempo más satisfactorio porque no tienes esa apuradera de personajes ni de contenido a ver también quería decir de la historia bueno la historia está suficientemente entretenida no es una historia profunda muchos de los personajes en 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 Genshin Impact son bastante como te puedo decir no son personajes profundos porque es una historia que cuando tú la ves está un poquito hecho como para niños ¿no? de decir si está bastante aniñado la verdad entonces con la excepción del personaje de Venti se podría decir que Venti es un poquito más profundo a como vas pasando la historia tú te das cuenta de que Venti tiene una filosofía de poder apreciar la naturaleza y la belleza del mundo y un reconocimiento de que el tiempo pasa y que la vida es transitoria entonces el personaje de Venti tiene un poquito más de profundidad un poquito no tanto un poquito más de profundidad un poquito más de perspectiva pero los otros personajes son bastante planos y bastante simples al estilo anime por decir así son bien básicos entonces eso es lo que la historia además de eso si la historia tiene una narrativa los personajes si se desarrollan en el sentido de que aprendemos detalles como de Diluc de que tiene un negocio de alcohol y que se la pasa buscando información o sea vas conociendo todos los personajes y eso te va entreteniendo un poco pero tampoco no esperes que sea una trama así muy compleja ni nada por el estilo el punto número 5 que quería hablar era de la nostalgia ok y la nostalgia yo creo que es un punto muy 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 grande para los jugadores de Sensei Awakening porque en mi opinión Sensei Awakening es un juego que está muy bien hecho está muy bien diseñado hay estrategia hay variedad ahorita se podría decir que es cuando mejor está porque hay una variedad de personajes muy 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 expandida en el juego de Sensei Awakening pero la nostalgia en mi opinión es el factor número uno que que atrae y el factor número uno de venta del juego de Sensei Awakening más allá de que el juego está bien hecho y bien diseñado es el hecho de que es Sensei ya es el hecho de que es la nostalgia de una generación de gente que vieron la serie a una a una edad muy tierna muy infantil donde la serie los impactó de manera permanente psicológicamente se ha demostrado de que todas las experiencias que uno tenga durante la infancia de uno lo marcan de por vida entonces eso es algo que es un positivo y un negativo al mismo tiempo es positivo porque obviamente es un sentimiento muy fuerte que no lo vas a poder obtener en ningún otro juego que no se trate de algo que ya haya que ya te haya impactado en tu infancia entonces eso es por un lado por el otro lado yo diría que limitarse limitarse solamente a juegos que tengan que ver con series de nuestra infancia me parece un poco no voy a decir malo pero es un poco limitante porque entonces hay muchos títulos nuevos que tal vez se traten de cosas completamente nuevas y me parece importante que nosotros también expandemos en nuestra variedad y que veamos las cosas de una manera un poco más amplia no estar viviendo tanto en el pasado solamente porque inevitablemente este concepto ya sea sensei ya dragon ball naruto todos estos distintos animes viejitos en parte yo diría con la excepción de dragon ball en el aspecto de que dragon ball sigue con super y lo siguen expandiendo no sensei ya puede que lo sigan expandiendo con next dimension espero que si vamos a ver que pasa pero muchos de estos animes sigan expandiéndolos o no se trata mucho de la nostalgia y de vivir en el pasado y de estar aferrado a esos sentimientos de niñez que son unos sentimientos muy fuertes y debido a que son sentimientos muy fuertes es que las compañías se aprovechan de esto para monetizar ese sentimiento de nostalgia de manera bien obvia pero yo diría que es importante tener un poco más de variedad y de jugar otras cosas que no tengan que ver con nostalgia para nosotros mismos como que aceptar de que la niñez fue la niñez y de que la pasamos muy bien pero nada que o sea se puede revisitar de vez en cuando pero no estar viviendo tanto en el pasado me parece que es un poco limitante bueno cada uno con su perspectiva ahí en este aspecto Genshin Impact viene con una temática completamente nueva completamente innovadora y en ese aspecto no todo es de nuevo todo es fresco para tanto niños chiquitos como adultos etc etc y el último punto el punto número 6 que quería hablar es el de balance y que quiero decir con balance que mi opinión o mi proposición o o o lo que yo pongo en la mesa con este video es de que no hay que dejar Sensei Awakening no hay que dejar Sensei Awakening ni tampoco hay que dedicarse nada más a Genshin Impact o a cualquier otro juego que salga en el futuro mi opinión es que a como estos juegos van desarrollándose y van entrando en etapas donde no hay que meterle tantas horas al juego yo diría que esto más bien es una oportunidad positiva para poder estar disfrutando varios juegos al mismo tiempo esa es mi opinión de que no tenemos que abandonar uno ni tenemos que reemplazar uno por el otro no hay que hacer eso aquí lo que podemos hacer es disfrutar varios juegos a la vez y al mismo tiempo cuando uno tiene varios juegos uno puede disfrutar la experiencia más enriquecedora y más entretenida de cada juego respectivamente porque cuando uno se mete a jugar un solo juego de manera exclusiva de manera intensa lo que sucede es que terminas sintiéndote un poco agobiado un poco cansado porque consumes el contenido que es más emocionante y después lo que queda es el residuo lo menos emocionante y al momento que tú juegas varios juegos al mismo tiempo bueno juegas lo bueno de aquí lo bueno de aquí lo bueno de acá lo bueno de acá y tienes una experiencia balanceada donde te estás llevando los mejores momentos de cada juego y en mi opinión me parece que muy 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 bien se puede jugar ahora en la etapa que estás puedes seguir jugando Sensei Awakening y al mismo tiempo jugar Genshin Impact o cualquier otro juego que te guste ¿por qué? porque Sensei Awakening ya está en un estado bastante maduro donde hay que entrar hay que hacer las cosas diarias jugar un poquito de PvP y ya más nada ¿no? más o menos Genshin Impact está arrancando es nuevo es vibrante y al mismo tiempo yo diría que Genshin Impact hay ciertas personas que están jugándolo de una manera demasiado intensa que ya andan por nivel 30 nivel 35 hay youtubers que están llegando a nivel 40 y ellos se han dado cuenta de que al momento que se pasan de nivel 35 ven que su experiencia se vuelve muy ostinante muy repetitiva que nada más andan farmeando por materiales etcétera etcétera entonces yo diría que lo más óptimo es tener un balance entre los juegos que juegas para así poder disfrutar lo mejor de cada uno de los juegos y al mismo tiempo no aburrirte y no ostinarte de ninguno y de esa manera disfruta más tienes más balance y tienes una experiencia más positiva entonces ese es el punto principal que yo quiero exponer aquí con este video ojalá que muchos de ustedes lleguen al final de este video y lo puedan ver esta conclusión si no creo que la voy a ponerle un pedacito al principio pero esa es mi conclusión de que mi opinión es que hay que tomar la situación de manera positiva y esa es la conclusión más positiva tener un balance entre los juegos y poderse llevar la experiencia más enriquecedora más entretenida de cada uno y no ponerse en esa exclusividad de que nada más juego este o si de este me paso al otro o sea expandir la mente y disfrutar más así que con eso escríbeme en los comentarios que te parece yo por mi parte voy a empezar a poner guías de Genshin Impact a partir de esta semana vamos a ir de full a completo van intros van todos para poder expandir más y disfrutar más así que mi gente escríbeme en los comentarios muchísimas gracias ¡Fua papá! ¡Fua papá!